Cívicos de Santa Cruz y Tarija y además de representantes del CONADE piden trabajar en un bloque único de cara a las próximas elecciones para no beneficiar al movimiento socialismo. El cívico de Tarija dijo que van a apoyar un binomio de unidad y con líderes nuevos, pero esperan que Camacho y Pumari demuestren la unidad en el país. Y reitero, eso pasa por devolverle, por mostrarle a Bolivia cuál es la visión de país que queremos nosotros a partir de ahora construir. Estamos todavía en arenas movidizas, hay que empezar a pisar tierra firme. El expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, sin embargo, pidió que se haga a un lado los intereses personales y se escucha al pueblo boliviano. Que la fórmula que los bolivianos posiblemente podamos apoyarlo en lo que significa esa valentía y ese coraje que mostraron en algún momento cuando se fueron a la ciudad de La Paz y llevaron adelante todo el sentimiento de un pueblo, se están dividiendo. Y se están dividiendo simple y llanamente por interés de quién va primero o quién va segundo. Sin embargo, Waldo Albarracín así respondió sobre el posible binomio de Camacho y Pumari. Antes que alguien salga diciendo quiero unidad pero detrás mío todos, yo creo que debería construirse el instrumento político unitario y de ahí deberían emerger los nombres de mayor consenso precisamente para tener una candidatura fuerte conmidas a las próximas elecciones. Según el Cívico de Tarija en los próximos días se va a convocar a una reunión de cívicos para definir una postura y el apoyo que se brinde a un frente único en el país pero que tienen que ser con nuevos actores políticos.